Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo crear un GIF muy rápidamente. Lo primero que vamos a hacer es traernos las imágenes que ya tendremos previamente preparadas para formar el GIF. Vengo a Archivo, Secuencias de comandos, Cargar archivos en pila. Aquí me voy a explorar y cojo los archivos que tengo preparado, que en este caso son tres. Damos OK y aquí vemos cómo me he traído tres emoticonos de los que tengo creados para los miembros del canal. Ahora únicamente vamos a venir a Ventana, Línea de tiempo y aquí abajo le vamos a decir Crear animación de cuadros. Pulsamos sobre el botón y vemos cómo nos coge el primer cuadro. Nos venimos a la esquina superior derecha de este panel y aquí le decimos Crear cuadros a partir de capas. Con esto ya tendríamos el GIF prácticamente terminado. Únicamente vamos a seleccionar el primer cuadro. Pulsando la tecla mayúscula seleccionamos el último y abajo en la flechita del tiempo le vamos a decir por ejemplo 0.5 de tiempo y aquí le vamos a decir infinito para verlo infinito. Le damos al Play y con esto tendríamos nuestro GIF terminado. Solo nos queda venir Archivo, Exportar, Guardar para web heredado. Damos click. Aquí le decimos que queremos un GIF. De tamaño pues por ejemplo le vamos a decir que lo queremos de 500 por lo que me dé de alto. En opciones de repetición infinito le damos a probar y aquí vemos nuestro GIF trabajando y ya solamente le damos a guardar y con esto tendríamos nuestro GIF. Pues esto sería todo. Como veis crear un GIF es muy muy sencillo. Pues poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.